Pitbull Garage Y como pintarlas En esta ocasión Yo voy a saltarme el proceso Para dibujarlas Y decidí imprimir unas de internet ¿Por qué? Para que vean que también se puede hacer Para aquellos que no saben dibujarlas Pueden imprimir y las pueden calcar directamente De una hoja ya impresa de internet ¿Ok? Bueno, en esta ocasión las vamos a pintar De color amarillo Vamos a hacer la lámina amarilla Yo ya la tengo aquí empremada Vamos a pintarla Y seguimos con el proceso Para los que no vieron todo Cómo se realiza desde cero Pueden pasar a ver los cuatro videos Los invito a que lo vean Para que vayan familiarizándose con todo esto ¿Ok? Vamos a proseguir nosotros A pintar nuestra lámina en color amarillo En base color amarillo Bien amigos Una vez que ya tenemos nuestra lámina seca A continuación vamos a hacer la transferencia De nuestra Nuestra flama ¿Ok? Para los que no lo han visto Les vuelvo a repetir Y vean los demás videos Para que vean cuál es el procedimiento ¡Gracias! 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 Bien amigos Aquí les voy a hacer una pausa Para comentarles algo Este color amarillo Es muy claro Nosotros al momento Se los mostré Al momento de calcar nuestra flama En la lámina Se marcó demasiado ¿Por qué? Porque el color es claro No es como en la otra lámina Que hicimos de color negro Donde el grafito se pierde automáticamente ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya que tengamos nuestra flama marcada Vamos a tratar de encintar De modo de no tapar Esa línea Que nosotros marcamos Con nuestro papel calca ¿Ok? Traten de hacerlo De que la línea quede adentro Y el masking que afuera Para que la línea se vea Y lo que vamos a hacer Es que con una goma De estas famosas factis Estas gomas que no manchan Las pueden encontrar En cualquier papelería Vamos a borrar Toda esa línea Que nosotros marcamos ¿Por qué? Les voy a comentar Vamos a hacer un trabajo De unas flamas fantasma Entonces no queremos Este tipo de errores Si ustedes dejan Ese grafito aquí Al momento Que ustedes echen El transparente Va a resaltar muchísimo Y se van a ver Todas las marcas Del grafito Marcada Porque es un color claro Ya no se va a perder Como en el color negro ¿Ok? Entonces hay que eliminar Todas esas Esas líneas Que marcamos Elimínenlas Con la goma factis Se borra perfectamente De la pintura Esto yo ya lo he hecho Muchas veces Lo he probado Y no tienen Ningún problema ¿Ok? Cuando Al momento De que ustedes borren Ya Supongamos Que ya borramos Todas las líneas Las borramos La goma Les va a dejar Sobre la pintura Una pequeña Rosón Como manchita Blanquizca Esto es el residuo De la goma ¿Ok? Es el residuo Que queda de la goma Lo que vamos a hacer Es que con un trapo limpio Vamos a retirar Todo eso Y vamos a frotar Un poco Donde nos quedó Esa manchita blanca De la goma ¿Ok? Y se quita Perfectamente Nada más Es un pequeño residuo Que la goma Deja Pero se quita Perfectamente Con cualquier Trapito limpio ¿Ok? Y así lo vamos a hacer En toda la La pieza Antes de De seguir Con el proceso Bien amigos El siguiente paso Ya que tengan Su pieza Ya bien Empapelada Les voy a comentar Necesito que Empapelen Perfectamente Que esté Perfectamente pegado Todo que no haya Ningún Solo puro abierto ¿Ok? Vamos a preparar Necesitamos Un poquito De reductor Y vamos a aplicarle Un poco De perla blanca A ese reductor Vamos a hacer Prácticamente Lo que hicimos En el video Del blanco Perla Vamos a preparar Exactamente Igual Ahí vieron Más o menos La cantidad Que usé Para este Este trabajo ¿Ok? La revolvemos Bien Les recomiendo Que no usen Tiner Usen reductor Para que no vayan A tener algún tipo De reacción En su pintura Con el tiner Una vez que la tenga Ya bien revuelta Vamos a hacer El siguiente paso Ok A continuación Con nuestra perla Que ya preparamos Vamos a dar Unas pequeñas Briznas En cuanto a esta A nuestra flama ¿Qué es lo que va a ser La perla? La perla Nos va a hacer Que nuestro fondo Amarillo Se haga Digámoslo así Un tipo metálico ¿Ok? Pero Tampoco se trata De cubrir Todo el color Completamente El color amarillo Solamente va a ser Unas pequeñas Briznas A modo de que Cambie el tono De nuestro color amarillo De la flama ¿Ok? Ahí tal vez Ustedes no lo pueden Apreciar mucho Pero si Cambia Ahorita le vamos A dejar que se seque Y le vamos a dar Otra brista ¿Ok? Bien amigos Vamos a darle La segunda mano De perla Yo se la di Ya un poquito Más cargada Y ahorita Ya desempapelamos Y vemos Cómo quedó Bien Ya desempapelamos Ahorita la flama Como pueden observar Se alcanza a notar Muy muy poco Ese es el El fin De la flama fantasma ¿Ok? Yo les comentaba Que no se aturen Tanto de perla La 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 flama Para que no les cambie El tono Y exactamente Les de este efecto Que cuando esté En cierta posición La flama desaparezca Y cuando ustedes Estén en otra posición La flama Aparezca solita ¿Ok? Ahí la pueden ver Perfectamente Cómo aparece Y desaparece ¿Lo ven? Ese Es el efecto Que Que nosotros Buscábamos En cuanto a las Flamas Fantasma ¿Ok? Por eso Se les llama Flamas Fantasma Ustedes pueden ver Ahí cómo aparece Y desaparece Con el movimiento Y el toque Que le da la luz ¿Ok? Bueno A continuación Lo que vamos a hacer Va a ser aplicar El clear Ya en nuestra flama En nuestra pieza Vamos a aplicarle El clear Y Este es Un pequeño consejo Después de que ustedes Apliquen este Perlado Laven muy bien Su pistola Para que al momento De que apliquen Su clear No les contamine Lo demás Con la perla Que utilizaron ¿Ok? Ya que la perla Es muy Escandalosa Entonces con poquita Que se quede O dejen en su pistola Van a contaminar El resto de la pieza Y ya les va a echar A perder su trabajo ¿Ok? Ahí pueden observarla Quedó Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aparece Y desaparecen Las flamas ¿Ok? Vamos a aplicar El clear Y ya comentamos Bien compañeros Terminamos Ya aplicamos El clear Ahí como pueden observar En este Punto Preciso La flama Desaparece Totalmente Recuerden Que este trabajo Lo pueden realizar En cualquier color Azul Rojo Verde Al color De su preferencia Y La perla Que aplicamos Obviamente También puede ser A su gusto De ustedes Puede brillar En rojo Morado No lo sé La imaginación De cada quien Yo la metí Blanca Precisamente Para esto Para que en cierto Punto La perla Se pierda Totalmente En el amarillo Así como pueden observar Aquí se pierde Parece una pieza Solamente Pintada de amarillo Pero ya nosotros Al movernos Al que le de otro Tipo de reflejo Y la flama Aparece ¿Ok? Este es el famosísimo Las famosísimas Más bien Flamas Fantasma ¿Ok? Ahí pueden observar Ahí se ven Perfectamente Pero si nos vamos A otro punto La flama Desaparece ¿Ok? Bueno También les quería Hacer el comentario En cuanto a El lápiz Que borramos ¿Recuerdan? No hubo Ningún tipo De problema Ahí lo pueden observar No se ve Para que apliquen Ese método Y no vayan a tener Fallas ¿Sale? Bueno Espero les haya gustado Este video Les haya servido Vamos a seguir Haciendo más Como este Pero recuerden Déjenos un like Sus comentarios Para lograr Que este canal Crezca Y poder Seguir haciendo Videos como este ¿Ok? Eso es todo De mi parte Saludos Dos ¿Eres lágrimas? No hay ¿Un like ¿Unü ¿Un link